que te canto en tu ventana ya no quiero yo quererte ni mirarte nunca más que si un día yo te quiero mejor yo te tengo un juro para que no vuelva a pasar a ver si es cierto que saben bailar o es tu pensaje porque te hacen bailar ya no quiero yo para que no quiero yo Mejor buscate un baboso Mejor buscate un baboso Que no puedas Magroniar Este ya lo veo en los ojos Ya no tengo dos cantos Tu enamorada no está Y arriba sin la luz Y aquí hay un par de verdades ¡Vamos! 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 ¡Vamos!